Speed Agro es una industria nacional fundada hace más de 20 años, con presencia y llegada a toda Argentina y a 12 países más en todo el continente americano, a través de una red de más de 180 distribuidores. Contamos con múltiples agroactividades y negocios, en donde se destaca la formulación de abyuvantes de alta calidad, insumos para la protección de cultivos, siembras propias, logística y almacenamiento. Ofrecemos permanente acompañamiento técnico y una propuesta integrada a productores, distribuidores y empresas en un mercado cada vez más exigente y de alta competencia. Comprometidos con el medio ambiente, nuestra planta de fabricación es completamente sustentable, alimentada por energía solar de última generación y bajo un sistema de cero efluentes. Nuestra formuladora de alta tecnología está totalmente computarizada con una capacidad de producción equivalente a un millón de hectáreas por hora, capaz de abastecer al mercado mundial desde Argentina, cumpliendo normativas de calidad ISO 9001 en todo el proceso. En nuestra búsqueda de innovación y excelencia, contamos con un laboratorio con certificación GLP, que nos permite continuar apostando a la investigación y desarrollo, y más de 2.500 validaciones de nuestra tecnología, con especialistas y referentes reconocidos a nivel nacional e internacional. Capacitamos a aplicadores, productores e ingenieros agrónomos, en el ámbito privado y académico, en pos de un uso más responsable de los recursos. Transitamos un cambio de paradigma en los sistemas de producción. El mundo necesita al campo en su mejor versión. Nos venimos preparando para afrontar esos desafíos. actions Ist przede colombogras, el mundo se va a arru unlike snobaruropegagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagaaPayagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagaGoa, 26 importante es기도 DOAteri, con el mundo la Brief a partir del mundo tiene millones de表示. refusal a ver más información, lo principal que es el do nonprechen en el futuro tiene buenas